Digo que toda esta primera parte, o sea, si eso fue un drama, no te puedes imaginar lo que dice esto. Y sobre todo para la mamá de ellas. Voy a hacer referencia solamente al final de la carta, a la última página, que dice Se acabó el periodo de prueba, sé lo que hiciste día por día en dos años, terminala si querés ser señora. Todo esto es subrayado. Se entendió, si no la calle. Los domingos que no vamos al interior con mar, comés en lo de tus viejos. Si se queda mar, vamos al interior nosotros solos hasta el lunes a laburar, entre comillas, jeje. Y después, esto es lo que está puesto por computadora y después él escribe así con su propia letra. Supuestamente si esto es de él, perdóname que lo diga así Cecilia, no es que ponga en duda tu... Pero tengo que decirlo por una cuestión lógica. ¿Pero ustedes pueden corroborar la letra de él y todo eso? Sí, yo no lo puedo hacer. Llévense. O sea, yo no soy quien para hacerlo ni para juzgar, yo estoy simplemente... Vos me diste esto y yo estoy comunicando lo que leo, pero por supuesto, cualquiera podría decir que es tu palabra contra la de él. Con los reparos legales que hace falta. Pero él coincide con algunas cosas que él hizo públicas. Porque él dijo algo de estas cosas. Porque acá yo tengo otra letra de él también. Cuando escribe, de golpe escribe con verde, de golpe escribe con negro. O sea, aparentemente escribió en momentos distintos. Con una letra muy temblorosa. Dice, son las 4.50 am, esto te llega por remis hoy lunes. Henry firma. Al lado aclara con azul, o con negro perdonado, 6.30 el ferry. Y abajo dice, matar es solo un eufemismo. Nunca podés matar a quien amás. Me parece que esto se refiere a algo anterior que no leí. Qué lástima que sos tan... Perdón, hoy cuando salgo de mi casa a la mañana, encuentro esto también en el tacho de basura. No termina más. Que es de la heladería CR que trabaja mi hermana. Hoy a la mañana fue esto. Y dice, llamá Henry, dice. Me lo dejó este hombre. O sea que me sigue buscando. Cecilia, yo tengo una consulta. Esto fue hoy a la mañana. Perdón, pero que no terminé acá. Acá dice, no la revisé, no revisé la carta. Dice, no tengo hojas, no tengo tiempo. Son 4.50, duermo, ya me voy. Te amo. Grande. No te das cuenta. Rompé la tirada, después te compromete. No la guardes en la cajita. Que ve que soy, te sigo cuidando. Vos no aprendés. Todos los chongos te miraron la cajita. O la diste vuelta. No sé a qué cajita se refiere. ¿Algún código entre ustedes? No, no, no. No es un eufemismo, digamos. Se refiere a algo. Se refiere a una caja. Una caja que tengo guardada con cosas mías. Claro. Hay cosas de seguridad para tus cosas íntimas, dice. Después dice, diste vuelta. No te tocaron los dólares. Por eso digo, no se refiere a un eufemismo, sino que habla de un lugar donde ella guarda cosas. O sea, como que te cuides de hombres que supuestamente van a tu casa. Disculpa las flores, de poca plata estoy seco. Hace mucha referencia a esto. Da mucha tristeza leer esta carta. Obviamente habla de alguien. Y hoy salgo a buscar al auto cosas que quería traer acá y me encuentro en el tachito de basura con esto que tenía helado de menta. Tiré el helado de menta y decía, llama Henry. O sea, que esto me lo dejó entre ayer a la noche que después de hacer la denuncia en la comisaría, la mujer pasó por mi casa y me dejó esto, hoy a la mañana. Ahora, Cecilia, la carta que acaba de leer Mariana. Yo no leí ninguna carta, Lucas. ¿Vos yo te puedo explicar lo que es esta carta? O sea, yo quiero decir esto porque... Los fragmentos que pudiste leer. Yo sé que lo que acabo de contar es fuerte, pero ustedes no se imaginan lo que es esto. Estamos hablando de ocho páginas, diez páginas, no sé, irreproducibles. Y yo, no. O sea, es todo una cantidad de barbaridades todas juntas que es muy fuerte y aparte con datos, con nombres, con horarios, con días, con direcciones, con frases muy fuertes, escatológicas, hirientes, violentas. Lo que quiero decir, Mariana, es que ella, en la denuncia, digo, primero, si hay riesgo a la vida de gente y nombra gente y te amenaza y todo, deberían allanar la casa, buscar la computadora para comprobar que sea escrita de la computadora él. Y la letra, ella dice que tiene como cotejar la letra, un perito calígrafo. Lo que pasa es que él está hablando de una relación con ella como si él te hubiera salvado a vos de un infierno que relata muy detalladamente el infierno que vivías o a qué te dedicabas, según lo que él cuenta acá. Y entonces, él está resentido porque no encuentra en vos una retribución que espera, sea a través, me imagino, del amor o de una relación de pareja. Esa es la conclusión que puedo sacar de esto, digamos. Yo no me dedicaba a nada, o sea, me dedicaba a... O como que vos le hiciste una promesa o algo que iba a pasar entre ustedes que no está sucediendo, digamos. Él está enamorado aparentemente de vos. Claro, eso te va a dar. No, él está dolido, o sea, eso es lo que pasa. Está dolido este hombre. Yo lo que hacía, ya te digo, era... En un tiempo trabajé repartiendo unos flyers en la escuela de danza, que fue muy poco tiempo, y después mismo él me agarró y me dijo para laburar con él, pero nada. ¿Cómo se conocieron? Ahí fui para lo de las escuderos. Él buscaba chicas para repartir los flyers. Bueno, no es lo que cuenta en esta carta. No lo cuenta de esa manera. ¿Te pagó una operación también? Y encima está diciendo que me pagó... Dos operaciones. Yo quiero hablar del audio ese que él dijo, que la nota que él dio ayer. ¿Te pagó la operación o no? La nota que él dio ayer dice que me pagó 2.000 pesos por los flyers o 3.000. Estaba pagando por la hora 150, 200 pesos, chotos. Perdón la palabra. ¿Cuánto ganás? Porque repartir flyers no te da para vivir. No, no, pero yo eso lo agarré porque dije, empiezo con eso y después voy a ver. Entonces, después él me ofreció lo de Ginggo Control y empecé a trabajar en mi casa con mis horarios y podía llevar a mi hija al colegio y manejar mejor mis horarios. ¿Lo de la operación es cierto o no? ¿Te pagó una operación? ¿Sí? ¿Qué te operaste? Dos operaciones me pagó. ¿Qué te operaste? Me operé las lolas y me operé otra... Ahí. Bueno, de eso habla mucho. Claro, él habla de eso. Rejuvenecimiento vaginal también se puede decir. Que no sé si le pagó al cirujano tampoco, porque dijo que a Capelino, que es el cirujano que me operó, no le iba a pagar, porque el cirujano... Lo que pasa es que cuando habla de eso, dice unas barbaridades, que es tremendo lo que dice, por supuesto... No, se dice que al cirujano no le iba a pagar tampoco. Hago un favor en no leerlo, Cecilia, obviamente más allá de que no lo podría hacer nunca en televisión, pone el teléfono de gente, es muy fuerte de todo lo que dice. No, está deslibrado este tipo. ¿De qué infierno te salvó? ¿Qué te pasa?